Tras el impresionante hallazgo del túnel de más de 300 metros de distancia, las últimas revelaciones policiales señalan que la construcción del narcotúnel fue financiado por el serbio Soran Yaksic, más conocido como el hombre de las 40 identidades falsas. Soran Yaksic fue procesado junto al narcotraficante mexicano del cartel de Sinaloa por tráfico ilícito de drogas agravado. Ambos planeaban escapar por este conducto, que fue construido en un año y medio por ingenieros y obreros de nacionalidad mexicana, colombiana y venezolana. Dicho túnel tendría un costo de medio millón de dólares. Con una parte del dinero, Yaksic adquirió y puso a funcionar un restaurante en un ambiente del pabellón 1A de Castro Castro. En este mismo lugar, el serbio tenía su celda y recibía pocas visitas. Ese local era una fachada para su verdadero propósito, el cual era escapar, pues el túnel llegaba hasta allí. Tras el descubrimiento del narcotúnel, que tenía la finalidad de liberar a dos capos del cartel de Sinaloa del penal de alta seguridad Castro Castro, hoy se conoce que los nexos entre mexicanos y peruanos se han reforzado durante los últimos años. El cartel de Sinaloa opera en más de 54 países en el mundo y Perú es uno de los centros de operaciones. Hasta la fecha en las cárceles del país hay 224 presos mexicanos que cumplen condena por tráfico ilícito de drogas, según datos del INPE. Motivo por el cual la mafia mexicana decidió construir el narcotúnel. Para Alejandro Almazán, periodista mexicano y guionista de la serie El Chapo, la logística y construcción de este tipo de túneles trae consigo la muerte, ya que en los códigos de la mafia del cártel de Sinaloa no debería quedar ninguna evidencia. Según informes de inteligencia policial, El Chapo estuvo en dos oportunidades en el Perú, en el año 2004 y 2008, con la finalidad de coordinar envíos de droga. Esta situación tendría un porqué, ya que Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia. Según un estudio emitido por Naciones Unidas en el año 2016, donde se estima que anualmente se producen cerca de 302 toneladas.